Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En su convocatoria en PazDeVin.com, los activistas llamaban a pagar las páginas al menos durante parte del día para protestar contra la polémica ley sobre ciberseguridad aprobada el pasado jueves por la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. La lista de los sitios que participan en la protesta están publicadas en las páginas Hackernews.com La organización destaca que el apagón es necesario para llamar la atención sobre la ley y difundir información sobre ella. Mientras tanto, las cuentas de Twitter vinculadas a Anonymous están intentando que el hashtag CIPAP Blackout figure entre los más populares. ¡Suscríbete al canal!